Corrí el año 1966. El siglo pasado. Joel, ya basta de estarle diciendo vieja decrépita a tu abuela. ¡Claro! Charito, Charito, el siglo pasado fue 1900. Ya estamos en el siglo XXI. Bueno, ya, perdón. Procío, Buñanelli. Si no me interrumpen... Imagínense una lima diferente. Cierren sus ojos y vean una lima silenciosa, sin combis, sin ambulantes, con gente en las calles que se saluda, que viste elegantemente. ¿Cerraron sus ojos? A ver. ¿Sí? ¿Ya cerraron sus ojitos? Tú no, Gilberto. Tú no. ¡Esta! ¡Esta! Disculpe, señorita ¿Sí? ¿Me permite invitarle un café? No hablo con extraños Disculpe, pero tengo que hacer Tengo mi auto Puedo llevarla donde usted quiera Ningún hombre que tenga auto Puede ser una mala persona ¿Cuál es su nombre? Nelly Acompáñeme Hasta San Isidro Si hubiera sabido, llenaba el tanque Pero cuéntame ¿Qué vas a hacer allá tan lejos? La familia Berkemeller Está buscando a una persona Que le lave la ropa ¿Cómo? ¿Una chica como tú Para el servicio doméstico? Ah, no Eso no lo voy a permitir Es que, señor Yo no tengo estudios Entonces es tu día de suerte Yo soy promotor de estrellas Y puedo hacerte muy famosa ¿En serio? ¿Usted me puede hacer Una estrella de televisión? La televisión ya se muere No es negocio De este año no pasa Además, esos aparatos Son carísimos Y se ve pésimo Pero como a mí me dijeron Que pronto van a hacer Un televisor Que tenga todititos los colores Pura ciencia ficción En cambio, lo mío Es el espectáculo en vivo ¿Todo esto es suyo? No Yo me encargo de traer a las estrellas Pero yo no sé bailar ¿Y? ¿Con esa figura Qué importa que no sepas bailar? Mira Tú ponte en mis manos Y yo me voy a encargar De hacerte la mejor vedette de Lima Sí, no sé Es que mi familia Es muy conservadora ¿Y qué de malo tiene bailar? Sí, yo sé Pero... Podría ganar hasta 500 soles al mes Acepto Me lanzo al estrellato ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Papá! Una sola noche subí a un escenario y casi mato de un infarto a mi padre. En ese momento, decidí colgar las plumas para siempre. ¡Ay, mami! Y esa fue la mayor de mis vergüenzas, el mayor de mis pecados. ¿Quién lo diría? Que en ese lugar pecaminoso encontraría a mi padre, un hombre bueno, correcto. Después lo hablamos, sí. Él me perdonó, yo lo perdoné. Mi madre nunca se enteró de nada. Nunca más tocamos el tema. Y fin de la historia. Fui cabaretera, sí. Pero solo por unos minutos. Nada más. Bueno, no me parece una historia tan terrible, ¿no? ¿Y no es ser riñida con la moral? Claro, porque no tuvo tiempo. No, digo, no, si ser ve, no tiene nada de malo, por favor. Ahora entiendo de dónde me viene ese ritmo tan maravilloso. Ese movimiento candente y ese bambolero. Tía, 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 a lo mejor no hagas eso. No va a decir que la abuela se anime y nos haga un baile del tubo. Después si nos dejamos... Familia, gracias por escucharme. Me he quitado un peso de encima. Mamá, no tenías por qué ocultarlo. A nadie le parece reprochable que hayas bailado una noche en un cabaret. ¿No es cierto? Bueno. 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 Mi palomita. Fue vivid. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!